Amigos que tal, como están? Buenas tardes Antes que cualquier otra cosa, quiero ofrecer a todos ustedes una disculpa por pues ya esta prolongada ausencia que he tenido de aquí, de este canal pero pues, otro cambio de domicilio y ustedes ya saben como es eso como es ese gelengue, verdad? pero aquí estoy nuevamente con mucho entusiasmo, con muchas ganas de continuar con este asunto de las canciones de los tutoriales, que pues traigo muchas cosas todavía aquí apuntadas en la cabeza espero que la tinta esa no sea de la que se borra y bueno pues, acá andamos nuevamente esta ocasión quiero hacer una canción de José Alfredo Jiménez si, otra de José Alfredo Jiménez ha tenido muchas versiones, pero a mi, pues la que más me llama la atención es la que hizo Jorge Negrete de la canción La que se fue, de José Alfredo Jiménez así que, vamos a darle la canción de José Alfredo Jiménez Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale aunque me miren sonriendo, la pena que traigo, ni Dios la sabe yo conocí la pobreza, y allí entre los pobres jamás lloré yo, pa' que quiero riqueza, si voy con el alma perdida y sin fe yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue si es necesario que yo sea la vida completa por ella lloré, la vida completa por ella lloró de que me sirve el dinero, si sufro una pena, si estoy tan solo puedo comprar mil mujeres, y darme una vida de gran placer pero el cariño comprado, ni sabe querernos, ni puede ser fiel yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo lo que quiero es que vuelva conmigo y que me encuentren también en Facebook con ese mismo nombre muchísimas gracias y espero verlos muy pronto muy pronto por aquí, hasta luego un saludo un saludo